Ustedes saben, ¿no? Todo el mundo está hablando de este video de la gente contando dólares, muchos, algunos, bueno, vinculados a la alta política y Rosy. Rosy, pero aparte, es importante de qué lado está, porque eso se ve, ese tipo de huevas que venden dólares son como escribanías, ¿no? Y ahí está el que atiende de este lado, buenas tardes, siéntese, y el cliente que viene a comprar o vender de ese lado. Y Rosy está de este lado, cuando se sienta y cuando... Es decir, se lo ve como formando parte. Después me dirá, vendíamos unos dólares a los jubilados, él tendrá que... Pero bueno, ahora entendemos por qué viajaba tanto a Panamá o creemos entender que no iba por cosméticos, suponemos, o sí. Pero en la casa dicen que todo ese dinero no iba. Y la otra pregunta es, y Diana le dice, acá nunca apareció, ni siquiera una cartera conmigo. Para comprar el departamento que nos ayudó Juan Carlos. Puede replicarse esto que decíamos anoche, como en la película. El tipo hace una vida de... No estamos diciendo que el tipo fuera un delincuente, pero evidentemente era un tipo que estaba conectadísimo y con mucha guita. Y en tu casa no saber nada. Yo creo que sí. Puede pasar. Yo también. Sí, también creo que sí. Algo a poco tiempo, si es que ya ves... Alguien no puede estar 40 años sin saber, pero por ahí estuviste 35 perfectos y en 5 años empezó a aparecer algo que nunca te dijo. Sobre todo si no sos de hurgar mucho, de preguntar. Bueno, no, no, no. En apariencia no tiene esa personalidad, Ileana. Y además hay algo que está a la vista, que es que Ileana hace 20 años hasta casa desloma trabajando. Claro. Es una de las actrices que los productores más tienen en cuenta para las giras porque le gusta salir de gira y laburar. Igual esa plata que ellos cuentan, supuestamente que viene, no sé, de negro, no la pueden, no pueden comprar bienes, no la pueden usar, porque si no la gente te va a decir... Bueno, para eso... Perdón. Claro. Ahora fue. Por eso se iba afuera. Y más bien. Por eso viajaba tanto. Ay, nos la sabemos todas. Estas son todas suposiciones por ahora. Bueno, habló, habló con Real, Ileana Calabro. A ver. Parece que... ...le volvió a agriar el tiramisú, Doña, ya que cuando creía superada la exposición a la que fue sometida por obra y gracia de su ex maridito, el Rossi, ¡sas! La pesadilla se repite con la reapertura mediática del caso. Pero esta vez, la reina del tonito agudo no está dispuesta a callarse nada y da batalla, che. ¡Impacto! En aquel momento, me cae el mismo baldazo que yo recibí el otro día. ¿Rostín? Pero a una mujer que tenía su familia, que es para mí mi mayor capital. Sí, señor, esa es la actitud. El resto no vale. Para mí, mi capital es eso, mis hijos, mi mamá. En aquel momento tenía a mi papá, tenía marido, tenía marido. Y a quien la tentan contra su capital, con su todo, sale como salí yo. Creo que era lo que yo me salió en ese momento, salir como una leona a defender a esa familia que tanto me costó y que se me estaba demoliendo. No se labura, ¿qué hace? No sabemos qué hace. Sí, sí, tiene imprenta. No, pero lo agarrás a la mañana, al hacer el desayuno. ¡Y sale contento a trabajar! Después de eso, llegó a casa y echó a mi marido en mi casa. ¿Qué pasó entre la leona encandilada y el momento en que vos decidís echarlo? ¿Usted sabe qué? Algo que yo ya me sentía mal, me sentía estafada. Ahora, ¿qué fue lo que yo creía más? En la hipótesis, en aquel momento estaba la hipótesis que tenía una mujer y un hijo en Panamá. ¿Qué está chequeado? Que mi familia se enriqueció, mi familia, aquella, te estoy hablando, que se había enriquecido, que se enriqueció, nada. Porque todos saben que hace 20 años que vivo en este mismo, en este mismo departamento. Cae miseria, chico. Qué enriquecimiento, yo no vi ninguna. Acá a las valijas no llegó ninguna. Hay que ver, hay que ver. ¿Vos no sabías nada de lo que hacía Rosy? Yo acá te puedo asegurar que yo sabía algo, sí, no, nada. Yo sabía la historia que conocí desde siempre. ¡Me lo traje al Rosy! ¡Me lo traje al Rosy! ¿Quién? ¡Mi marido! Y el año pasado, tuve un año cuasi sabático, culpa de todo este quilombo. Y yo veo que se nombra el apellido de mi papá a través mío. ¿Por qué esa maldad? Qué gracia me puede causar que para referirse a una persona de la cual estoy divorciada, de la cual estoy divorciada, siempre lo nombren ni siquiera por nombre, ni siquiera por el apellido. Él es mío. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Y Rosy se fue. ¿Pero qué fue hacer Rosy al sur? Porque quiere abrir una sucursal de la imprenta. Ahora, a mí me suena raro. Ayer veía gente que estaba cuestionando el nivel de vida, el nivel de vida de una cabeza de compañía de los espectáculos más exitosos que ha tenido la Argentina en los últimos años. Tomá pavo. Me sigue trayendo a una causa a la que soy ajena. No, pero vos sos ajena. Obvio que sos ajena. Pero para saber cómo parece... No puedo dudar que no sé. Para mí, Ileana estaba ajena a la situación. Por lo menos, esa sensación me dio en su momento cuando salió a defender con niños siguientes a su marido. Con mucho dolor hablaba Ileana. Yo le creo. Yo también. Le creo totalmente. Realmente Ileana estaba ajena a todo esto que le ha costado muchísimo. Porque los calabrosos son una familia decente. Ileana es una mina laburante. No hubiera ido a hacer obra de teatro en el interior. Fue justo el año en el que Ileana más trabajó. Yo me encargo de mi trabajo y de mis cosas y no me daba el tiempo para otras cosas. Juntar la latita como eso. Y creo que descuidé a mi pareja porque estaba demasiado involucrada con un trabajo al que le tenía que poner el pecho y la atención y cuidando un padre convaleciente. Y puede haber más. Todo. Siempre que estoy feliz algo me viene a romper la paciencia. ¡Y la conchita madre! Y yo no me voy a hacer cargo de lo que haga mi ex o de lo que haya hecho mi ex porque bastante con todo esto que tuve que hacerme cargo y que siempre le puse el pecho y las circunstancias. Si ustedes me quieren creer o si la gente quiere creer cómo está hecho de conformar esta familia que lo crea. El que no quiera es su problema. Yo no me voy a hacer cargo. Encima de los problemas ajenos. Ahora no está porque se fue al sur. Se fue a llevar los colchones y todas las cosas que trajimos al country y las llevó al sur a la oficina. Así se quedó. Hacen grande fortuna, Marce. Así es el comienzo. Y ya caminando por las paredes la comediante se encargó de dejar asentado que no quiere saber más nada de este confuso asunto que la mantiene prisionera de los medios. Casi que se pone a cantar libre de Nino Bravo. Por suerte alguien se avivó y la pararon a tiempo. Que no me nombre más. ¿Te quedó claro? Porque no existo en esta vida, no existo y no sé de qué. Entonces que no me involucren más. Voy a sacar un chumbo pero de verdad. Porque yo no tengo, no quiero, no tengo nada que ver, no sé. Hay que calmarla. Ahora, de lo que hace mi ex, que se haga cargo mi ex. A ver, la farandulización. La farandulización es mi apellido el que está en juego, la farandulización. ¿De qué? ¿Y por qué la farandulización? Porque si no, a nadie le importaría tres p***os. Y sí. ¿Me da bronca todo esto? Porque esto lo estoy viviendo. No, porque yo lo busqué. Yo no me metí en eso. A ver, fue él y él me metió y nos metió a todos en esto. Ya está. O sea, más de todo esto que está pasando, el tipo, ¿qué? ¿Entendés? ¿Qué? ¿Yo qué? Yo no me interesa más nada. Yo lo único que quería es hacer el borrón y cuenta nueva. Se lavó las manos y lo entregó. ¿Qué dirá el espíritu del querido Juan Carlos Calabrosi si estuviera viendo todo esto? Yo te dije nunca me cayó bien. Qué sorpresa lo de mi yerno. ¿En qué quedaron esos dólares que le di para que me haga trabajar? Porque por ahí, ¿quién te dice? Que le decía, Juan Carlos, déjese en broma. déjeme que yo se lo otro no. Yo se los invierto. Yo se los invierto. Y Juan Carlos de Buena Fe, ¿qué saben? Ahora, no se puede enojar tanto, me parece. Me olvidé que también se separó. Bueno, con el primero que se tiene que enojar es con Rossi. Está re enojada con Rossi. Pero no se puede enojar tanto porque se nombra su apellido. Lamentablemente le pasó 20 y pico de años casada. Pero tampoco ella es culpable por asociación. No, para nada. Porque además somos muy duros con Ileana y a Karina, a Karina Gelindek. No, duro quién es. Todos. Se le pregunta porque la verdad el escándalo público por este video está el ex marido de una mujer muy querida con un apellido ilustre. El periodismo le va a ir a preguntar pero no es que esté bajo sospecha. Claro, pero imagínate vos sos Iliana Calabró y desde que se vieron estos videos hasta hoy se lo menciona no como Fabián Rossi se lo menciona como el ex de Calabró. Calabró, Calabró, Calabró. Pero es el padre de tu hijo. Es todo lo que queremos a Iliana. Eso le duele. Ella se escribió en un set. Absolutamente. Sabe cómo es esto. Pero no hablando de esto. Bueno, pero lo llevó a... Le tocó. Lo paseó por todas las revistas. Pero no haciendo esto. Imagínate que ahora ahora está reclamando así. ¿Para qué dije que sí? Ella dijo balde de agua fría y de agua helada y le creemos. Pero no se puede conceder. Yo también. También le creo. Lo que no cabe en duda es que es un trabajo forzoso porque viste que Rossi sale en un momento y se... a descansar así levanta los brazos. Está como, viste... Está como cansado de descontar plata. Si entrara un tiramizona de un momento te daría... Ahí sí que está... Wilson, ¿qué dice de esto? ¿Qué sientes? Y me molesta lo de Rossi. Me molesta en función. Y también me molesta lo de Ileana Calabro. ¿Por qué? A partir de que vos sos inocente después de 20 años de estar al lado de tu marido. ¿Qué es lo que vos no sabes como mujer? Si vas a pretender sostener los valores morales de tu familia así como de tu marido. ¿De qué es lo que hace tu marido? O es la película de Ano de Chazo a Negra donde el mafioso... Mentira es verdadera. Mentira es verdadera. Hay que apuntar hacia una realidad social. Una cosa es... No es un delito contar dinero. Pero tampoco es... No es un delito no saber lo que hiciste en tu familia dentro de 20 años. ¡Coño! ¡Coño! Yo le creo a Ileana Calabro. Me parece que hay algunos argumentos que son muy concretos. Ella vive en la misma casa hace mucho tiempo. Está a la vista del espectador que es una mina que trabaja a sol y a sombra hace muchísimo tiempo. Es una mina que durante mucho tiempo no le acompañó el éxito y que cuando lo acompañó no se montó ese éxito sino que siguió siendo una trabajadora y además hay algo que avala el actual presente de Ileana Calabro diciendo no tengo nada que ver con esto. Que es que ella se enteró de esta historia salió como ella explicó a los medios a defender a su familia y con la puerta cerrada lo echó al marido de su casa y se divorció. Mira, tenemos una idea porque cualquiera de nosotros ha conocido tipos que por ahí han estado en alguna forma de trampita en una oficina pública de esas trampitas que hay un funcionario que te limpia las multas por ejemplo. Entonces ese tipo tiene un asistente un tipo que les lleva clientes y por ahí reparte eso en general vos a tu casa no lo trasladas. No. Para la mujer ese tipo no, estoy en el tribunal de FAL ponele. Claro. Es difícil que lo compartan y por ahí vivís 15 años así. Puede ser este caso no lo sé pero a alguien le creemos. Sí. A alguien le creemos. Pero hay muchas cosas de vida. Acá la pregunta es evidentemente había un ingreso fuerte que no llegaba a la casa. ¿A dónde iba? A Panamá. A Panamá. ¿Qué digo yo? Es muy femenino no preguntarle al marido acerca del dinero. Porque muchas veces no nos interesa y muchas veces el dinero viene asociado con otras cosas que no queremos saber. Y a veces somos negadoras como los cuernos. Dice que muchas veces a veces que lo te haces o sospechas pero no querés indagar demasiado para... Yo creo larga discusión pero yo creo que vos si no es una infidelidad si no es que se enamoró de otra mujer y eligió otra cosa y tenía una... Yo creo que si el tipo te dice yo te amo veamos cómo lo pasamos juntos vos te quedás. Pero no se lo dijo ¿eh? No, da la impresión de que se quiso ir ¿no? Bueno. Era amigo de Gastón. ¿Sí? Lo banco. Cabré. Lo banco.